Vámonos, mi alma es madre, para que madras hagas. El equipo que me llama, hasta luego dicen, esperense, esperense, esperense y nada más nos joder. No lo perdemos, no lo esperas. ¿Qué vas a caer? 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 ¡Ay! Esaías, ya tiene aquí adentro para... Pensé que lo ibas a caer. ¡Y a ver, y a ver! ¡Es el mes de la búsqueda! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Can't do this on my own. Give me some help.